Música Quiere lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte, sin hablarte A cada instante intento de ti olvidarme Porque sé que es imposible nuestro amor Quiere lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte, sin hablarte A cada instante intento de ti olvidarme Porque sé que es imposible nuestro amor Cómo bajarte el cielo a las estrellas Cómo impedir que corra el manzorrio Cómo olvidar que te ame vida mía Cómo borrar del alma esta pasión Cómo bajarte el cielo a las estrellas Cómo impedir que corra el manzorrio Cómo olvidar que te ame vida mía Cómo borrar del alma esta pasión Ahora, eso es el Zulia Al ver que un cruel destino nos condena Vivir sin tu cariño tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo Ay, no puedo mis angustias soportar Al ver que un cruel destino nos condena Vivir sin tu cariño tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo Ay, no puedo mis angustias soportar Cómo bajarte el cielo a las estrellas Cómo impedir que corra el manzorrio Cómo olvidar que te ame vida mía Cómo borrar del alma esta pasión Cómo bajarte el cielo a las estrellas Cómo impedir que corra el manzorrio Cómo olvidar que te ame vida mía Cómo borrar del alma esta pasión Gracias, muchas gracias